Hola, soy Ricky y si no me equivoco desde el primer vídeo que subí en la historia de este canal hace casi 10 años nunca había publicado nada en lo que no apareciera mi cara o mi persona de alguna manera. En esta ocasión solamente voy a utilizar la voz por dos motivos. El primero es porque me he levantado hace poco, no me he duchado y me veo bastante feo. Y el segundo es que creo que para estos vídeos de optimización y configuraciones es más importante el contenido que se ve en pantalla por lo que tenerla en grande en lugar de estar pendiente a mi cara en una esquina es más importante. Bienvenidos a probablemente el último tutorial de optimización de Windows 10 que va a haber en este canal ya que con el paso de los años me he dado cuenta de que todas las optimizaciones que van saliendo son prácticamente las mismas solo que se desarrollan de formas diferentes. Windows 11 está pegando bastante fuerte y pese a que yo aún me mantenga en Windows 10 porque me parece un sistema con mejor rendimiento para los juegos y el stream que es lo que yo hago principalmente con mi ordenador es probable que la mayor parte de los desarrolladores de aplicaciones para optimizar, de ISOs customizadas de Windows para que el sistema pese menos y de tweaks para el rendimiento en general se pasen a Windows 11. Por lo tanto voy a intentar que este vídeo sea lo más completo en cuanto a optimización que toque parte de los vídeos anteriores de optimización que he hecho ya y que de aquí a 2025 que es cuando termina el soporte para Windows 10 hayáis podido conocer y entender todo lo que se puede hacer para que el sistema funcione más rápido. Hoy no voy a ponerme demasiado técnico, tenéis tutoriales larguísimos de optimización más avanzada que he estado subiendo durante estos años en YouTube y como os habréis fijado la duración de este vídeo es bastante menor que la del resto. Esto es porque únicamente vamos a trabajar con estas tres herramientas Health Optimizer, Healther Optimizer y Winslab. Son tres aplicaciones, software como lo queráis llamar, gratuitas y de uso libre que están pensadas para que optimizar tu sistema no sea para nada difícil. Lo hacen de la forma más intuitiva posible y hasta la gente que habla poquito inglés puede entender cómo funcionan y en caso de que no, no os preocupéis que para eso estoy yo aquí. Empecemos. Tengo que decir que las tres hacen prácticamente lo mismo solo que algunas tienen opciones que las otras no y por eso voy a hablaros de las tres. Porque en caso de que alguna os dé más mal rollo o no queráis utilizarla por lo que sea o dé error en vuestro PC porque bueno, cada equipo es un mundo y es diferente que por cierto, hablando de esto, me llegan muchos comentarios de otros vídeos de optimización en los que la gente me dice seguí tus pasos y a mí se me ha roto el PC. Y es por eso que en cada vídeo recomiendo mil veces al empezar que hagáis un punto de restauración de vuestro sistema. Es tan sencillo como darle al botón de Windows y poner punto de restauración. Ahí está. Crear un punto de restauración. Entráis. Aquí seleccionáis el disco duro donde tenéis el Windows y lo creáis con la fecha de hoy, por ejemplo. Aunque creo que la fecha se guarda automáticamente. Por lo tanto, si en cualquier momento tenéis un problema con los scripts, los ajustes y las optimizaciones en general os basta con ejecutar la copia de seguridad y podéis volver a como teníais el PC antes de hacer todo esto. Bueno, no me enrollo más. Vamos a empezar con la primera. Es Health Optimizer. Los links de estas tres aplicaciones los tendréis en la descripción del vídeo. Creo que todas están disponibles en GitHub que es una página donde los desarrolladores postean su software y muchas veces incluso su código por si queréis cambiarlo o alterar algo. Y yo os recomiendo que una vez las tengáis descargadas en vuestro equipo las ejecutéis siempre como administrador. Por si se os va a olvidar meter clic derecho y hacer así, que es lo más sencillo del mundo, o por si habéis tocado lo que sea por lo que esta opción no os aparece. Es tan sencillo como meter clic derecho, propiedades, que esto siempre os va a aparecer, compatibilidad, le dais aquí abajo a cambiar la configuración para todos los usuarios y marcáis ejecutar este programa como administrador. Yo también tengo esto porque soy bastante tiquismiqui y me gusta tenerlo puesto en todas las aplicaciones que utilizo. Pero no es necesario para que se ejecute como administrador. Aceptar, aceptar y ya lo podéis abrir. Metemos doble clic y vemos que lo primero que nos aparece es un aviso. Y esto es algo que se agradece mucho para cuando un usuario que no está muy acostumbrado a tocar este tipo de herramientas se encuentra vídeos en los que hablan de ellas, pues que sepa lo que se enfrenta y los problemas que puede tener. Y lo deja bastante claro. Términos y condiciones. Utilizando esto te comprometes a que no tienes permitido venderlo o sacarle beneficio. Obviamente que no, yo simplemente os lo estoy recomendando porque es una aplicación gratuita. Puedes compartirle esta herramienta a quien quieras, pero recuerda dar crédito. Muy cierto, este optimizer, como bien lo pone en el título, es de Geuth. Que de hecho por aquí deja su disco, ahora lo leeremos por si queréis consultarle cualquier problema, glitch que habéis encontrado para que lo actualice y lo resuva. Eres responsable de cómo lo usas, y esto lo hablaremos ahora en más profundidad. Deberías crear un punto de restauración, que es lo que acabamos de hacer antes, antes de empezar por seguridad. Si encuentras bugs, glitches o fallos, contáctame por Discord, es lo que acabo de decir. Y por favor, considera soportearme, ¿no? En plan, si me quieres donar algo por el trabajo que ha hecho por esta aplicación, que la verdad que ahorro un montón de tiempo, la veréis cómo es por dentro. Esta herramienta fue creada gratis, con muchísimo cariño, tiempo y conocimiento invertido. Aceptamos esta normativa y ¡pam! Este es el programa como tal por dentro. He de decir que el diseño me recuerda de los típicos cracks de los programas pirateados, las famosas medicinas que tenían como musiquitas sonando súper fuerte de fondo. Pero prometo que su rendimiento no deja nada que desear. Bien, tenemos tres grupos. De bloater, que un de bloater básicamente es una herramienta que quita toda la basura, entre comillas, porque habrá algunas herramientas que según quien sepa lo que utilices tu ordenador te sirvan. De Windows, como pueden ser las opciones de privacidad. Esto es una herramienta para callar notificaciones y algunos servicios que están corriendo de fondo y que normalmente vienen activados por defecto. Y estas tres que son para descargar aplicaciones específicas. Google Chrome, Spotify y Discord. Básicamente lo que suele hacer es sustituirlas por sus versiones de fábrica que pesan mucho menos y quitar opciones que nadie utiliza. Como por ejemplo en Discord, pues efectos de la voz, supresores de ruido, fondos de croma en vídeo. En Spotify, pues le reduce las animaciones, te cambia la versión por una en la que cuando le das al play la canción se reproduce directamente sin buscar las letras o el canva en vídeo que tenga de fondo. Y en Google Chrome, pues supongo que se activará la aceleración de hardware, las flags internas que piden que el equipo invierta mucho más rendimiento en el navegador, etc. Si pinchamos en la opción de la privacidad, se nos va a abrir esta aplicación que viene preinstalada con este mismo software y nos da dos opciones básicas, es súper intuitivo. Telemetría y telemetría de IPS. La telemetría, por así decirlo, son las formas en las que las aplicaciones que la tienen activada pasan información a sus desarrolladores para saber si ha dado problemas, si está teniendo fallos, si se puede mejorar en algún ámbito. Y honestamente, el 99,9% de las aplicaciones que utilizamos suelen ser bastante conocidas, como son Discord, Google Chrome, los juegos... Por lo tanto, tampoco es que sea súper necesario el feedback de todos los usuarios que las utilizan. Así que yo recomiendo desactivarla para que no se esté recogiendo ni enviando información desde la propia aplicación, ni se utilice una conexión de fondo, que normalmente ni siquiera se nota. Pero bueno, si estáis viendo este vídeo es porque sois igual de tiquis-miquis que yo para el tema de la optimización. Y basta con darle a Disable. Esta frase siempre he querido decirla y es Yo no le doy porque ya lo he hecho antes. Típica de tutoriales, ¿eh? Si sois curiosos, entendéis del tema y queréis saber específicamente qué es lo que está escapando, podéis clicar en cada uno de los campos y os dice cuáles son las opciones que estáis activando. Y si queréis activar o desactivar una manualmente, lo podéis hacer con las palometas que tienen a la izquierda. Palometa es una palabra que nunca me ha gustado como suena, pero es que se llama palometa, ¿no? O casi lleva, no sé. Da igual, la cosa es esta. Para salir de aquí basta con volver a tocar el iconito del ovni y volvéis a la página principal. Y por cierto, me acabo de dar cuenta de que en esta misma página, con este engranaje de ajustes, podéis crear un punto de restauración directamente. Os da la opción para entrar directo, por si acaso aquí escribís punto de restauración y no se encuentra nada. Ok, cerramos esto y nos vamos al Shut Up Win, que es una herramienta bastante parecida a la que acabamos de ver, pero mucho más específica. Vais a ver que yo no tengo prácticamente nada desactivado, o que las que están desactivadas son las que venían default o las que ya han desactivado otros tweaks, porque estas opciones son un poquito más avanzadas. Por lo tanto, si desactivas una que de normal Windows utiliza para arrancar, quizá te dé problema a la hora de reiniciarlo. Así que no os recomiendo que desactivéis nada por el hecho de que queráis que vaya todo más rápido. Leeros cada una de las opciones si tenéis tiempo, hay muchísimas. Y activad o desactivad únicamente las que sepáis lo que significan, que vuestro sistema no las utiliza y que no os van a dar más problemas en un futuro. Ya que en este tutorial vamos a recorrer tantísimas opciones que es muy probable que si te salta un error no sepas de qué herramienta o tweak te está viniendo. Si estáis testeando y no os importa que se os crashee el PC porque lo acabáis de formatear, lo que sea y simplemente queréis experimentar, aquí tenéis configuraciones predeterminadas como aplicar las recomendadas, recomendadas y algo recomendada o aplicar todas las configuraciones, que básicamente revienta todo lo que son los permisos que la aplicación considera innecesarios de Windows, pero ya os digo, yo no la recomiendo utilizar en un ordenador que utilicéis a diario para cosas importantes y que os pueda crashear, ya que es probable que os dé algún tipo de problema. También permite cambiar algunas cositas de diseño como los colores de las palometas y el tema que usa la aplicación, pero vamos, que si usáis tema blanco por favor salió de mi canal y desuscribió. También está disponible en varios idiomas y dentro de esta misma herramienta tenéis varias opciones para actualizarla o para consultar con guía si no entendéis muy bien qué es lo que estáis haciendo. También la podéis actualizar con el enlace que viene aquí abajo. Nos vamos de aquí, nos va a aparecer este mensaje que no os lo vuelvo a enseñar. Ok, los divlows de las aplicaciones específicas yo solamente los recomiendo si no las utilizáis muy de normal o si de normal, cuando las tenéis abiertas de fondo los juegos van a menos FPS. Lo podéis comprobar jugando algo con y sin las aplicaciones de fondo para ver si de verdad afecta. Pero son aplicaciones que tampoco utilizan demasiados recursos y notar un cambio fuerte de FPS por estas cosas corriendo de fondo es solamente propio de equipos súper antiguos o que tienen muy muy poquita potencia. Pero bueno, que lo podéis hacer. Si no me equivoco, cuando abres la aplicación te aparece una ventana de CMD en la que te explica las cosas que tienes que hacer. Quieres desinstalar la edición de Windows Store de Spotify que es la que suele venir con Windows 10 y supongo que 11. Si es que existe, Y o N. Es Yes o No. Pues escribes la Y y le das a Intro. No le voy a dar porque a mí la versión de Spotify que utilizo me va bastante bien con el PC que tengo que es bastante potente no necesito de blootearlo. Pero eso, prácticamente todas las frases van a ir relacionadas con Y o N que es Yes o No. Te la lees, ves lo que es. Si no sabes lo que significa algo, lo copias, lo metes en Google y lo traduces. Y una vez termines pulsando cualquier tecla saldrás automáticamente. Si no, escribes Exit o le das a la X. Exactamente lo mismo para Google Chrome o para Discord. De hecho, mira, si pasas el ratón por encima es una cosa que me parece muy desagradable porque tarda muy poquito en mostrar el pop-up te sale qué es lo que hace ese casillero específicamente. Por si tienes algún tipo de duda y no quieres estar buscándolo todo en Google puedes verlo simplemente pasando el ratón por encima. Está muy bien pensado. Pasamos al segundo grupo, Tweak Pack o Pack de Herramientas. Los tweaks no los voy a traducir, los llamaré tweaks porque básicamente tweakear algo es como modificarlo. Tenemos varias opciones también. Power Plan, que es para cambiar el plan de energía del equipo. No lo voy a hacer en el tutorial porque seguramente me dé problemas con la grabación ya que de normal parpadee en algún momento las pantallas porque va vinculado a la gráfica y en la forma en que regula su potencia. Pero te da dos opciones. Una, que recomiendo pulsar directamente porque te habilita que si tienes un archivo Power Plan, por ejemplo en el escritorio que ha descargado un usuario de confianza de una página donde está verificado que es un plan de energía que funciona pues así puedes darle doble clic y directamente activarlo en Windows. Y la siguiente es el propio plan de energía que ha desarrollado Geo que es el developer de esta aplicación que si has pulsado este en primera instancia te basta con clicar en este para que te lo instale automáticamente. Yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo hecho. Salimos de aquí. Siguiente opción es GPU. Si clicamos nos abre todas las opciones con las que podemos mejorar los ajustes de nuestra GPU o tarjeta gráfica a la par que algunas aplicaciones extra que nos pueden ayudar para según qué cosas. Playdriver Uninstaller lo hemos visto en vídeos anteriores de optimización y es el DDU. La aplicación con la que siempre recomiendo es instalar unos drivers antes de instalar otros para que no se pisen entre sí y no den problemas de rendimiento cuando esté jugando algo o haciendo cualquier cosa. Y luego en el apartado de NVIDIA tenemos NVClean Install que es una aplicación todas os recuerdo que vienen integradas con el propio software que bueno aquí nos dice que hay una versión nueva porque bueno esta aplicación la verdad que no suena actualizarse demasiado quizá una vez al año, cada dos años pero mira cuando hay una actualización pues como la aplicación de Geo no está actualizada a la misma versión que el NVClean Install te avisa de que hay una nueva por si la quieres descargar tú manualmente. Yo por ejemplo de normal utilizo la nueva, la actualizada ya que suele tener mejoras y dar menos problemas. Pero aquí básicamente seleccionas una de las opciones que quieras que es instalar el mejor driver para tu software elegir el driver manualmente que te dice la lista de los últimos que han ido llegando para que sepas si el que tiene está actualizado o no o elegirlo del propio escritorio que es lo que yo suelo hacer es un poquito más lento pero bueno así me aseguro que la versión de driver que estoy instalando es la perfecta para mi tarjeta gráfica. Cerramos esto y la siguiente opción es NVIDIA Control Panel creo que todos sabéis lo que es esto es el panel de control de NVIDIA solo que no es el que te viene por lo general cuando metes clic derecho y lo abres de hecho aquí me ha saltado el aviso de acuerdo de licencia que hay que aceptarlo pero si abro el mío normal veis que ya lo tengo aceptado porque este es el que utilizo yo de normal que de hecho es el que está actualizado. Yo os recomiendo que utilicéis el que se instala y aceptando. Cerramos y la siguiente opción es el Profile Inspector esto también lo hemos tocado en vídeos anteriores de optimización pero básicamente es el NVIDIA Profile Inspector con el que si las opciones que os daban en el panel de control original de NVIDIA no serán suficientes aquí podéis especificarlas al milímetro para ponerlas exactamente como queráis e incluso especificar para qué juegos o programas queréis utilizar cada tipo de opción súper recomendable y sabéis que es lo que estáis haciendo. Cerramos aquí y vemos que las siguientes son NVIDIA Tweaks y esto si recordáis en vídeos antiguos que tenía una carpeta con un montón de scripts para que eligierais lo que hacer y lo que no reúne todos los que son completamente indoloros para Windows más allá de mejorar el rendimiento de la tarjeta gráfica y los aplica al momento. Lo abres los aplica y en un segundo pulsas cualquier tecla y has terminado. En caso de que empieces a tener problemas con tu tarjeta gráfica o veas que los juegos van peor por lo que sea que de hecho con lo que acabamos de hacer es prácticamente imposible pero bueno puedes clicar este y básicamente reviertes todos los tweaks todos los ajustes que acabas de meter con esta anterior opción así que viene con una opción de recovery justo después de la opción de los tweaks. Cerramos GPU y ahora viene una de las opciones más interesantes ya que en el resto de vídeos de optimización que he hecho siempre ha habido mucha duda con Ricky qué scripts son los mejores para que no me dé problemas con cuáles puedo meterme en un follón estos son únicamente las optimizaciones indoloras para el sistema. Para que os hagáis una idea la carpeta con todos los scripts que había igual yo que sé 15 o 20 scripts cada uno editado manualmente por mí y por algunos compañeros que también los desarrollaron era bastante tediosa pero con este casillero basta con entrar y ver todo lo que queremos hacer y si queremos hacerlo. Por ejemplo esto es la prioridad de Win32 honestamente no sé cómo describir esto con palabras que se entiendan pero básicamente lo que estás cambiando es la forma en la que la fluidez con la que ocurren cosas en Windows o la facilidad con la que un juego rinde varía por lo tanto ¿qué es lo que buscas? Lo normal pues default básicamente cambia opciones del registro pero siempre puedes volver a default pulsando la primera opción ¿Qué quieres? Lo máximo FPS posible pues Highest FPS por ejemplo esto es lo que me interesa a mí lo clico lo aplica y sales pulsando cualquier tecla es un segundito porque es cambiar un valor de registro es un microsegundo lo que tarda Smooth significa que vas a notar el sistema como mucho más fluido si tienes puestas las animaciones abriendo y cerrando carpetas se va a ver mucho mejor pero no te asegura que a la hora de ejecutar una aplicación como puede ser un juego vaya a su máximo de FPS porque también estará priorizando que el sistema Windows como tal vaya fluido que responda con más facilidad o que responda con mucho más facilidad honestamente no he comprobado la diferencia entre estos dos pero yo creo que la mayor diferencia está entre tener los máximos FPS y el default las demás diría que no se notan tanto pero bueno podéis probarlo y yo por supuesto lo digo ahora lo diré luego siempre recomiendo que después de tweakearlo todo reinicie Windows para que no se quede nada sin aplicar Latencia es el tiempo de respuesta que hay entre que mandas una orden o una acción y que se ejecuta en el sistema por lo tanto tenemos tres opciones desactivar los dispositivos en el Device Manager que básicamente nos abre todos los dispositivos que tenemos y pues los podemos desactivar manualmente desde aquí yo no lo haré porque los que tengo ahora mismo activos los utilizo y los que no honestamente no me están causando nada de fondo porque ni siquiera están conectados aquí también nos popea un bloc de notas con instrucciones para hacerlo manualmente si no podemos abrir el administrador de dispositivos y obviamente con configuraciones recomendadas a continuación tenemos Thread Priority Tweak que es básicamente un comando para dar prioridad a las tareas que se están ejecutando de fondo se clica y automáticamente cada vez que de fondo haya una orden que has ejecutado tú va a tener prioridad sobre el resto que se ejecutarían automáticamente y por último IRQ Priority Tweak honestamente es muchísimo texto únicamente popea un bloc de notas con algunas instrucciones no lo he llegado a utilizar pero sois libres de hacerlo si os la queréis jugar ya que yo no me lo he leído porque hay muchísimo texto pero bueno aquí tenéis en inglés bien explicado lo que hace cómo se utiliza y cómo se configura a vuestro antojo OS Optimization o básicamente optimizaciones del sistema operativo y ahora sí que sí estos son los tweaks que tenía segmentados en scripts que en función de la versión de Windows que utilizara de si estabas o no en administrador de cómo corrieras el archivo funcionaban o no pues aquí si has ejecutado el optimizador de Geus como administrador van a aplicarse sin ningún problema General OS Tweak son básicamente los scripts básicos que no hacen daño a Windows clic los aplica y una vez termina nos sale el mensaje algunos saldrán que han dado error porque simplemente o ya están desactivados o no están en Windows por lo tanto no se pueden cambiar pero vamos que no hay ningún problema y una vez termina pulsamos cualquier tecla y hemos terminado SSD Tweaks son tweaks para aprovechar la velocidad de los discos duros SSD si tienes discos duros SSD clícalo y en un segundito los habrá aplicado HDD Tweaks si tienes discos duros HD yo no los tengo por lo tanto ni siquiera va a tardar un microsegundo pues ha terminado obviamente estos son para los discos duros HDD si no me equivoco son los mecánicos desactivar servicios innecesarios y esto ya es a gusto de consumidor podéis probarlo obviamente si tenéis aplicaciones que de normal utilicéis abiertas eso no los va a desactivar pero va a intentar tirar los que por lo general Windows no utiliza y os digo llevo utilizando esta aplicación más de un año y nunca me ha dado un solo problema así que basta con clicar empieza a cargar los servicios y te avisa no me hago responsable del daño los problemas que causen este archivo o esta guía estos servicios puede que se requieran para ciertos programas para empezar por ejemplo la tienda de Microsoft seguro que quieres continuar yo pongo la Y porque sí y es y ahora te dice opciones de deshabilitación escribe STD supongo que corresponde a Standard o ADV que bueno había una página web en España que era asco de vida súper divertida hace muchísimos años pero seguramente los que estéis viendo esto ni os acordaréis que supongo que corresponde aquí a Advanced a servicios avanzados para desactivar los servicios yo daré ADV porque no me importa que haya servicios de fondo ya que utilizo opciones bastante básicas de Windows por lo general revertir cambio en caso de que empecéis a ver problemas y podéis volver a este estado de la aplicación si es que no habéis metido la copia de seguridad que guardasteis antes en primer lugar basta con escribir River para volver a activar los servicios que este mismo script deshabilita para más información escribe info y ¿qué quieres elegir? pues en mi caso pondré ADV porque quiero deshabilitar todos los servicios posibles incluso los avanzados ya que estoy seguro de que ni siquiera los utilizo termina en menos de un segundo y sale automáticamente ni siquiera hay que tocar nada Disable Game Bar Xbox App básicamente las aplicaciones Xbox como pueden ser Minecraft no necesitan que los servicios de Xbox corran de fondo para iniciar sesión y digo Minecraft porque creo que es el único juego conocido mundialmente que más personas utilizan y que parece que necesita los servicios de Xbox en este caso hace hincapié específico en la Game Bar que es básicamente la barra de ajuste cuando pasas el juego o cuando estás con un mando de Xbox si pulsas el logotipo de Xbox que hay en el centro como no lo vamos a utilizar le das a Disable y te da las instrucciones para desactivarlas yo esto ya lo he hecho es súper sencillo de seguir os recomiendo que lo hagáis porque esto en equipos de medio y bajo grado se nota muchísimo que mejora el rendimiento desactivarlo de fondo lo intenta aplicar automáticamente en este caso lo ha conseguido pulsas cualquier tecla y hecho Startup y Processes Priority Optimizer esto es una herramienta que básicamente controla qué aplicaciones se abren y cuáles no cuando inicia Windows no la voy a utilizar porque yo lo tengo todo bastante bien configurado desde esta a otra aplicación que luego la veremos pero bueno no pesa nada no consume apenas nada de memoria y es muy recomendable utilizarla si no vais a utilizar el resto de aplicaciones que vamos a hablar ahora Delete all shell tasks que básicamente es borrar todas las tareas programadas y es que todo lo que tenía pendiente hacer el equipo a continuación en mi caso no hay nada porque básicamente solo estoy grabando con el OBS y con esta aplicación abierta puedes darle a borrar que no pasa absolutamente nada las borra en un momento y cierra aquí supongo no estoy seguro que esto se refiere a tareas como por ejemplo comprobar actualizaciones actualizar Windows reiniciarlo con los parches de seguridad pero esto lo podéis hacer todo de forma anual y una vez reiniciéis supongo que esto se restaura y borrar los archivos temporales que basta con hacer clic popea una ventana no sé si es porque falla o porque realmente lo hace así de rápido pero bueno teniendo en cuenta que llevo dos días con este PC no me extrañaría que los haya borrado así rápido porque utilizo discos duros súper rápido y apenas tengo archivos temporales y por último en este casillero tenemos Fullscreen Optimizations ¿os acordáis siempre que os decía que cuando fuerais a jugar a lo que sea metierais clic derecho propiedades compatibilidad cambiar la configuración para todos y deshabilitar optimizaciones de pantalla completa que de hecho antes al explicar lo del administrador también salió esta opción bien pues con estos dos botones puedes hacer que de forma predeterminada todas las aplicaciones que tienes instaladas intenten lanzarse con este casillero activo aunque cuando miréis las propiedades no esté activo yo honestamente recomiendo desactivarlas porque aunque no se note muchísimo hace que la pantalla completa sea real y que los FPS se expriman al máximo así que bien terminando por aquí tenemos lo siguiente que son Useful Tools son herramientas útiles no voy a verlas todas porque yo no las utilizo pero las voy a explicar un poquito por encima porque son interesantes tenemos el Timer Tool que cambia básicamente lo que es el timer del procesador por si quieres darle décimas que se ajusten exactamente a un rendimiento perfecto pero bueno en equipos de alto rendimiento no se nota absolutamente nada Memory Cleaner para limpiar la memoria RAM cuidado que no estéis ejecutando cosas de fondo que sean importantes al clicar esto ya que seguramente se cargue esas tareas MSI Mod Utility es otra de las herramientas que comenté en vídeos anteriores básicamente abre el menú MSI solamente tenéis que encontrar vuestra tarjeta gráfica y bueno los sistemas que queréis que tengan prioridad y que se intenten potenciar al máximo y marcar la casilla MSI aplicar y ya la podéis cerrar de hecho mira aunque yo no lo hubiera explicado teníais aquí instrucciones está muy bien pensada esta herramienta la verdad aquí incluso recomienda que la prioridad de interrupción se ponga en alto pero yo no sé si de forma predeterminada ya la de mi gráfica venía en alto ah no no viene pues mira vamos a cogerla la ponemos en alto y aplicar cerramos esto y la siguiente opción es afinidad de interrupción que si no me equivoco es para setear que aplicaciones se corresponden a que núcleos a la hora de lanzarla efectivamente son las herramientas internas que hay conectadas a la placa al ordenador como tal y se le pueden poner máscaras para vincular a componentes específicos como no tengo mucha idea de esto no voy a tocarlo pero mira aquí tenéis instrucciones por si queréis leerla yo no he sacado tiempo pero bueno siempre recomiendo leeros todo lo que os sale por delante para no liarla antes de tocar nada que no entendáis a continuación tenemos Device Cleanup que es básicamente limpiar la caché de dispositivos que no se utilizan o que no están conectados basta con marcarlos todos y darle a eliminar los borra en un momento y eso no os deshabilita los dispositivos que utilizáis normalmente son los que no están conectados o tienen una caché almacenada en el ordenador a continuación los Autorans que también lo vimos en uno de los primeros vídeos de optimización yo os recomiendo que no toquetéis demasiado a los que no entendáis y que os vayáis a Logon que son específicamente las tareas y aplicaciones que arrancan al inicio de Windows y desactivéis las que no queréis que empiecen os recuerdo que también desde el administrador de tareas clic derecho en la barra de tareas y lo clicáis también os podéis ir a inicio y aquí deberían saliros a mí no porque utilizo otra aplicación para configurarlos he visto que tiene una aplicación corriendo aquí abajo la he clicado y efectivamente es el timer tool del que hemos hablado antes y bueno así podéis ver mucho más gráficamente cómo funciona que es poner exactamente a qué cantidad de milisegundos quieres que corra el procesador le das a set timer y te aseguras de que estoy corriendo eso a mí no me hace falta porque por otros tweaks que he aplicado lo tengo puesto default sin tener que utilizar una herramienta que esté corriendo de fondo está en 0.5 que es el recomendable para todos los procesadores Intel por cierto como tengo el OBS abierto para estar grabando esto me salen las notificaciones y acabo de ver que Canelón Ramón se acaba de suscribir tío como easter egg este agradecimiento quedará en el vídeo porque tiene mucho mérito que te haya suscrito estando offline ya que la gente normalmente cuando se suscribe en Twitch es para que el streamer lo vea en vivo y reacciona así que muchísimas gracias por tu prime tío espero que disfrutes de los directos y los vídeos a continuación tenemos Custom Resolution Utility que es una pestaña que nos abre también con ajustes de fondo que podéis leer si queréis y básicamente nos permite cambiar los ajustes específicos del monitor e incluso overclockearlo por así decirlo para que dé más FPS de para los que está pensado pero no os recomiendo hacer esto porque lo vais a quemar en muy poco tiempo así que como con el resto de opciones únicamente utilizadlo si sabéis lo que estáis haciendo Latency Moon que es un software bastante conocido y bastante sonoro con el que podéis mejorar las opciones de latencia del sistema y Nsudo que es como una especie de aplicación que actúa como dios de Windows se abre y si alguna aplicación alguna carpeta cualquier cosa que queréis ejecutar y no esté funcionando os sigue dando problema os basta con poner aquí el tipo de permiso que le queréis otorgar la arrastráis y le dais a Run así que se ejecuta con ese permiso y os aseguráis que se abra que corra o que funcione que por cierto uno de los instaladores que suele dar problemas según la versión de Windows que esté utilizando es el de las cosas del gato como el Stream Deck o el Control Center alguna vez os habrá pasado que os dice se han dado dos problemas 2503 y 2502 una cosa así bien pues si tenéis a mano el instalador y lo arrastráis con Trusted Installer que sepáis que ese error deja de pasar así que para los que utilicéis Stream Deck y a la hora de actualizar el instalador de error que sepáis que con esto no lo da lo tengo comprobado bien pues terminando con las herramientas nos vamos al último grupo de este pedazo de programa que es el Network Optimizer básicamente son los ajustes de red y es para que la conexión que llega sea por Wi-Fi o por cable a nuestro sistema venga de la manera más limpia posible y así podamos disfrutar de la navegación más rápida primero tenemos Network Adapter Settings que básicamente nos dice cuáles son los ajustes que tenemos que poner en el adaptador de red así se accede de esta manera ponéis en el buscador Ethernet que por cierto mi buscador se ve así porque yo no utilizo el de Windows normal lo tengo desconfigurado porque gasta recursos de fondo yo utilizo Start is Back que me parece mucho más rápido mucho más estético y que busca mejor bueno eso para los ajustes de red vas a componer Ethernet configuración de Ethernet aquí nos sale cambiar opciones del adaptador entramos yo tengo el Wi-Fi deshabilitado en este PC porque lo utilizo por cable ya que es la conexión más rápida y no quiero que se cambie de manera automática por cualquier problema metemos doble clic a nuestra conexión principal y ahora a la pestaña opciones avanzadas y estos son todos los ajustes que en el blog de notas que hemos visto antes nos permite cambiar básicamente este cerramos esto y también nos viene con la aplicación TCP Optimizer que os voy a explicar muy rápidamente por qué parece una odisea pero es facilísima entramos en ella se nos abre carga un poquito los ajustes para saber cómo tenemos configurado el internet y os explico esto seguramente os venga a la mitad o al mínimo o a vuestra conexión la que tengáis contratada lo que yo os recomiendo hacer siempre es llevaros esto al máximo para sacar el máximo partido a la conexión que tengáis habilitada y marcar la opción predeterminada Optimal que es como su propio nombre indica la óptima para vuestro equipo le vais a aplicar cambios no lo voy a hacer porque ya los tengo aplicados y aparte te pide que reinicias para que se apliquen los cambios por lo tanto sería absurdo y no se van a notar diferencias pero una vez lo hagáis si tenéis una conexión inestable vais a notar que ha mejorado considerablemente pues amigos hasta aquí este programa el Geus OS de Bloater and Optimizer recuerdo que lo tenéis en la descripción y ahora pasamos al segundo que es el Helser Optimizer madre mía los nombres de usuarios que se ponen los desarrolladores de estas cosas tío que no se puede ni pronunciar bien como hemos dicho antes si no lo tenéis configurado clic derecho y ejecutamos como administrador para que no haya problemas a la hora de aplicar los tweaks el programa mira un poquito por encima cómo está el sistema y nos marca lo que se puede y lo que no se puede hacer y tiene un montón de opciones no únicamente para optimizar no me voy a parar específicamente para cada opción pero os recomiendo que pongáis los mismos ajustes que tengo yo en la pestaña universal todos marcados aunque os pido por favor que os leáis bien cada cosa porque puede que para mí el hecho de que estén todos marcados no me afecte pero para lo que lo utilicéis vosotros sí igualmente si no entendéis alguna de las cosas que ponen os basta con hacer clic y os viene una breve descripción de lo que hace exactamente ese tweak esto está aplicado para todas las opciones ¿vale? en la pestaña universal pues cambia cositas del sistema de los discos aplicaciones comunes y de privacidad como tal como he dicho antes es muy probable que algunos de los tweaks que implementa esta aplicación coincidan con las que ya hemos hecho anteriormente en el Geus que para mi punto de vista está casi al mismo nivel de completa que esta aunque esta estéticamente hay que decir que es más bonita pero no importa porque si habéis habilitado tweaks en esta aplicación y ahora lo volvéis a hacer aquí no se revierten o no hace un efecto rebote simplemente a la hora de reiniciar el pc va a comprobar que estos ya están aplicados y no los va a poner porque ya los ha activado mediante otra función pestaña windows 10 si estás utilizando un sistema que no os interesa que se actualice por lo que sea también podéis activar los tweaks de windows update y este de privacidad que tengo quitado es porque la privacidad de mi pc la suelo gestionar yo manualmente ya que los tweaks de privacidad mantienen algunas opciones encendidas que yo creo que no sirven para nada así que no lo he activado porque manualmente ya la he desactivado yo que os recuerdo que se hacía así nos vamos a ajustes entramos en cualquier tipo de configuración nos vamos a inicio y aquí abajo en privacidad podéis ir uno a uno para este tipo de cosas os recomiendo que si tengáis esta pestaña en grande porque hay muchas opciones y muchas cosas que leer y no desde aquí pero desde aquí encendéis y apagáis todo lo que queráis que esté o que no esté lo mismo leeros todo bien por encima si no sabéis lo que es algo entráis y os proporciono una breve descripción de lo que estáis cambiando apps UWP he de decir que honestamente no sé lo que hacen referencia las siglas UWP pero básicamente aquí nos marca aplicaciones que suelen venir instaladas o que el software es conocedor de que no se utilizan demasiado y consumen recursos que se pueden desinstalar directamente desde aquí así que si es la primera vez que utilicéis el programa yo ya las tengo todas quitadas manualmente podéis empezar a marcarlas y le dais a desinstalar cuando os dé la gana de hecho me acabo de fijar en esta opción que pone solo desinstalables que si la desactivas aparecen todos los componentes de Windows internos que también puede desactivar si es que no los utiliza yo en lo personal os voy a recomendar no quitarlos porque algunos se utilizan para iniciar el PC y os van a empezar a saltar errores una vez entréis en vuestra cuenta y va a ser bastante desagradable pero bueno inicio esto es exactamente lo mismo que el inicio que podemos ver desde el panel de control solo que a mi aquí no me aparece nada porque no utilizo la carpeta de inicio básica para que no me utilice espacio en el disco local C que es donde tengo instalado Windows y dentro de las medidas de lo posible solo Windows pero si que desde aquí podéis configurar que aplicaciones empiecen y cuales no simplemente marcándolas o añadiendolas viendo donde está su archivo y luego yendo donde está el registro por lo tanto esta por ejemplo la he creado yo antes que básicamente que abre el GoXLR que es la tarjeta de sonido que utilizo en el PC bien los siguientes son apps comunes y este es uno de los grandes motivos por el que creo que esta aplicación está un poquito por encima de la Geus porque viene con muchas herramientas aparte de únicamente optimizar y mejorar el rendimiento y es que te viene con básicamente todas las aplicaciones que pueden utilizarse como herramienta como navegador como utilidades mira esto es específicamente codificación sonido y vídeo que muy probablemente muchas de las que estéis aquí y mola porque en lugar de ponerte a buscar en Google todos los instaladores de las aplicaciones que utiliza aquí se mantienen actualizados los de la mayoría de aplicaciones que se utilizan y en caso del tipo de sistema que tienes puedes marcar si quieres 32 o 64 bits y una vez has terminado puedes darle ahí la descarga que es una carpeta que se crea en la carpeta donde tengas instalado este programa y tendrás aquí todos los instaladores una página web con la que podéis hacer algo parecido es Ninite o Ninite en español mal pronunciado pero bueno si tenéis conexión a internet y no queréis utilizar este pues podéis verlo desde allí directamente viene también con un limpiador que os permite marcar todas las cosas que queréis eliminar memoria de Windows que de normal no se borran automáticamente a no ser que reinicies y lo tengas configurado del navegador que estés utilizando y aquí sí que me gustaría meter la pollita de que deberían poner más navegadores yo por ejemplo utilizo normalmente Vivaldi porque para mí es el más rápido y que mejor se puede customizar y por ejemplo no viene la opción pero es verdad que si estás bien puesto en el tema de los navegadores sabes que desde sus propios ajustes internos puedes configurar que se limpien cada vez que sale y básicamente tienes que marcar los casilleros que quieras eliminar le das a analizar en mi caso no encuentro nada porque no utilizo Firefox pero por ejemplo mira si le das a analizar cosas de Windows te aparecen un montón de archivos que puedes eliminar no los voy a borrar porque ahora que estoy grabando me da miedo que se corrompa el archivo o cualquier cosilla que pudiera ocurrir pero bueno que le das a limpiar y lo limpia en un microsegundo luego tenemos las opciones Pinger y Host que no las voy a abrir porque están relacionadas a comprobar qué tal es tu conexión y porque están más relacionadas a qué tal es tu conexión y te permite hacer pruebas de conectividad desde el mismo programa luego tenemos el registro que básicamente soluciona como aquí pone los problemas de registro común y es que cuando saltan popups con la típica cruce en rojo de Windows de ha pasado lo que sea suele ser por archivos saltando te basta con irlo marcando le das a fix y básicamente lo soluciona o al menos lo intenta yo os recomiendo que si no sabéis exactamente qué error es el que os está dando porque es un código de números extraño y no especifica títulos como los que estamos viendo aquí simplemente permitirlos todos fix y que sustituya por archivos oficiales para que esos problemas desaparezcan si seguimos adelante tenemos hardware y es que básicamente podemos ver toda la información de nuestro PC desde aquí sin tener que irnos a un componente en específico una pestaña de Windows oculta que cuesta un montón encontrar termines aquí y lo tienes y aparte puedes guardar una copia en archivo de texto por si alguien te pide especificaciones de vista detallada no te da tantísima información de los componentes y de lo que tienes instalado básicamente te dice un poquito por encima qué es lo que estás utilizando que por cierto aprovecho que se está viendo para responderos al típico comentario que ya habría escrito de qué PC estás utilizando y por qué a ti te va todo tan fluido mi PC nuevo es una obra de arte de Christopher de Red Computer una persona a la que le tengo mucho cariño y un profesional como la copa de un pino desde aquí un abrazo gigante y a continuación tenemos una opción muy interesante que es el integrador básicamente te permite customizar esto el menú contextual de escritorio cada vez que escuches el menú contextual se refiere a esto cuando metes clic derecho en el escritorio la pestaña que popea ¿cómo se hace? pues muy sencillo le das a agregar o modificar por ejemplo programa para agregar lo buscas te vas a aplicaciones por ejemplo yo creo que se abra el string deck lo marcas icono para agregar usar icono del programa sí, el que venga con el propio string deck ¿dónde lo quieres? arriba, en medio o abajo pues abajo mismo que no me estorbe ¿cómo se va a llamar? string deck bueno, todo en minúsculas que me hace a mí más ilusión le das a agregar o modificar y aquí lo tenemos string deck como opción del menú contextual esto ahorra un montón de tiempo un montón de iconos en la barra de tareas que no quieras utilizar un montón de iconos en el escritorio si valoras más lo minimalista que lo rápido porque es directamente hacer clic derecho string deck y se abre aquí aquí lo tenemos que te raya no te gusta estéticamente queda como muy largo te hayan paranoia fallan los clics cualquier cosa no pasa nada le das a borrar string deck eliminar y ya no existe ya no está en el menú contextual es rapidísimo y una opción que no sé cómo no viene con el propio Windows porque es súper útil en el propio integrador también tenéis la casilla menús listos que son básicamente cosas que ya vienen programadas porque son comandos específicos esto es una opción que ya mencioné en otros vídeos de optimización pero básicamente la activas y ahora imagínate estás en el explorador te vas a una carpeta de Windows que es privada como la típica no system32 que es como si borras esto pierdes el PC metes clic derecho y si ahora por ejemplo yo tocara take ownership que de hecho no sé por qué aparece dos veces pero bueno si lo tocara aquí que viene con el icono de administrador por lo que sé que va a funcionar system32 bueno en este caso appv que es una carpeta también privada pasaría a ser propiedad mía y no de Windows que a ver yo soy el dueño del PC me refiero la propiedad es la autoría quien tiene permisos para cambiar cosas y por qué de primeras no te los dan todos a ti porque si por error por lo que sea buscando archivos eliminas una carpeta que es necesaria para que el PC viva te vas a quedar sin PC y ha sido culpa tuya así que es inteligente tener eso activo pero bueno voy a decir que yo utilizo otra aplicación para esto de ownership que explicaré en un vídeo futuro si os interesa así que la voy a desactivar abrir con CMD bueno esto básicamente si en lugar de hacer Windows R y escribir aquí CMD y darle intro para que sabra esto queréis abrirlo con dos clics hacéis uno dos aquí lo tenéis abierto es bastante más rápido y bueno otras como el menú de energía herramientas del sistema aplicaciones de Windows y bueno más opciones que podéis leeros una a una y si os interesa tenerlas pues bueno las ponéis aquí y así las podéis utilizar directamente yo las desactivo porque valoro más que en este menú hayan muy poquitas cosas y por último dentro del integrador tenemos ejecutar diálogo que básicamente está pensado para ejecutar comandos específicos como por ejemplo limpiar la papelera de reciclaje abrir el navegador con una página en específico aquí te pone también las aplicaciones que se utilizan normalmente y las que ya hay registradas en el PC por ejemplo la Auto Hotcake que es el programa que utilizo para la distribución de teclas en el teclado personalizado que tengo esto es el 7zip que es como un WinRar pero mucho más profundo y la verdad bastante más rápido y bueno pues todas las cositas que el equipo reconoce como comandos o aplicaciones ejecutables por último tenemos las opciones que estos son opciones dentro de la aplicación yo una de las cosas que recomiendo que de hecho no sé por qué esta opción no está dentro de los tweaks universales que aparecen en la primera pestaña pero podemos cambiar todo tanto el color de los botones y lo que es la estética de la aplicación como que arranque con Windows y estáis utilizando cada vez que reiniciáis para seguir cambiando opciones y no tener que venir a buscar el programa mostrar menú de acceso rápido para que aparezca aquí el icono si lo tenéis abierto de fondo también podéis cambiar el idioma tenéis un montón para elegir y por último algo que recomiendo hacer si no lo hace automáticamente cuando lo abrís es buscar actualizaciones para saber si estáis en la última versión ya que este programa sí que se actualiza cada pocos meses desde aquí saludos a Gelser que ha sido el desarrollador de esta aplicación tan útil y tan completa la verdad una auténtica máquina y esperemos que siga desarrollando cositas de este estilo para Windows 11 podéis apoyarlo vía Paypal con este enlace o acceder al código abierto de la aplicación o al mismo soporte de Discord para pedir ayuda utilizando estos enlaces y por último tenemos WingsLab que es la última herramienta aplicación, software como queráis llamarlo seguramente esté patinando llamándolo de todas las maneras porque llegará un informático a decirle no, esto específicamente no es esto porque tal pero bueno creo que se me entiende la abrimos también como administrador aunque bueno con el escudito delante significa que ya se iba a abrir como administrador pero por si acaso y podemos ver que tiene la interfaz más sencillita no sé si el 2009 que hay a lo del Windows 10 es del último año que se actualizó que espero que no o es la versión del Windows sinceramente no tengo ni idea porque no estoy tan puesto en ese tema pero bueno lo importante es que funciona no voy a pararme a leer exactamente qué es todo lo que hace pero básicamente es un ejecutor de scripts en formato de casilleros o sea que lo mismo que hacíamos dando clic derecho ejecutando como administrador o deslizando el autorank con los scripts de los vídeos anteriores se hace clicando y dándole a Slab Slab únicamente se pulsa cuando hayáis terminado de marcarlos todos ¿vale? importante si os lo leéis y todos os convencen podéis marcarlos todos y simplemente deseleccionar todos los que nos hayan convencido al igual que podéis hacer un check de todos ciencia, software hace como el de Hellzer que hemos visto antes solo que este no es tan completo tiene únicamente 5 instaladores y mira que casualidad que justamente viene de lo que acabo de hablar antes el Start is Back que es el menú de inicio que yo estoy utilizando que la verdad que es bastante más estético rápido y efectivo que el que viene de default con Windows 10 por último también viene con opciones avanzadas que únicamente os recomiendo utilizar después por supuesto de haber hecho una copia de seguridad de todos los cambios anteriores y en caso de que sepáis que es lo que estáis haciendo una vez termináis pulsáis Slab y os va a aparecer un mensaje de estás seguro de todo lo que has marcado dar una vuelta por si acaso y recuerda que en cuanto que se termine de aplicar estos cambios se va a reiniciar Windows automáticamente y con eso amigos quedaría completamente cubierto que por cierto lo he puesto en un texto pero no lo he dicho por voz sirve tanto para Windows 10 como para Windows 11 pese a que no todas las opciones que tienen dentro de los programas vayan a cubrirse en ambos sistemas operativos que sepáis que la gran parte de los scripts que se ejecutan y de las aplicaciones que se utilizan para mejorar el rendimiento y la calidad de uso de Windows funcionan en ambos sistemas y estoy seguro de que si utilizáis Windows antiguos también van a funcionar porque todos los Windows están cimentados en bases súper parecidas y bueno no me enrollo más que dije que el vídeo iba a ser cortito pero al final es que me enrollo bastante con cada aplicación pero quería que quedara todo bien explicado y la verdad que se me hace muy raro estar en pijama y sin haberme duchado y eso haciendo esto pero he estado bastante cómodo hablando y creo que se ha entendido todo perfectamente agradezco muchísimo que os suscribáis si os ha gustado lo que habéis visto que le deis un me gusta al vídeo que ayude un montón para posicionarlo y que la gente sepa que este tutorial es efectivo y seguro y os recuerdo en la caja de comentarios para decirme que tal os ha funcionado si habéis notado una mejora si ahora el PC arranca más rápido si está todo más limpio porque estos ajustes programas y tweaks no solamente se encargan de que los juegos vayan más rápido se encargan también de que en situaciones de reposo el ordenador no meta tanto calor le cueste menos abrir procesos ejecutar tareas así que al fin y al cabo es un win-win siempre que los apliquéis aprovechando que este es el final del vídeo también os recuerdo que podéis seguirme en redes sociales y preguntarme por privado si tenéis alguna duda que pueda solucionaros en el momento aunque no puedo leerlas todas porque por lo general suelo tenerlas bastante saturadas pero me encanta leer feedback cuando algo os ha funcionado o si os ha dado error poder echar un cable aunque os repito y por favor grabaos esto que antes de hacer nada hagáis una copia de seguridad siempre porque os va a ahorrar a vosotros muchos problemas y a mí muchas broncas que no merezco porque lo he estado recomendando desde el principio sin más dilación muchísimas gracias gente por haber visto el vídeo hasta aquí espero que lo hayáis disfrutado y que a partir de ahora podéis disfrutar de vuestros equipos y juegos con un rendimiento mucho más óptimo y ya últimamente en directo me habéis preguntado mucho que como tengo los iconos estos con los dibujitos como se me ve el pc así como hago lo de los colores las carpetas los lanzadores si os interesa un vídeo único y exclusivamente centrado en la customización de windows no en la optimización como tal lo podéis poner también en los comentarios y si yo veo que esto coge muchos likes y que hay mucha gente pidiéndolo pues lo haré sin problema porque estoy encantado muchas gracias gente y nos vemos en el próximo vídeo